Ceci, quisiera ir... Como diría Fantino, déjame entrar acá. Espera, espera, espera. ¡Aplausos, señores! Fantino y Fantina, un día estaba pescando... No, mentira. Quiero ir a la fiesta de disfraces en Punta del Este. Todo tuyo. Ahí te cruzaste con Fito. Nos habíamos visto... A ver... Mirá qué historias y lo que cuento... Lo cuento porque es una historia maravillosa. ¿Te molesta que yo pregunte por esos highlights? No, pregúntame lo que quieras. Dale. Si no me gusta... Si no quiero contestarlo, te voy a decir que no. Por supuesto, sí, decí que no. Esto sí. No, yo lo había visto en Bolivia. ¿Se acuerdan de ese bar de Bolivia? Claro. Que era el Sergio Delof. Y lo había visto salir de la cocina de Bolivia. Yo estaba con quien sería mi marido, mi primer marido, Gonzalo. Tenías un amor. Tenía un vestido y un amor. Un vestido y un amor, sí, claro. Y lo había visto salir de la cocina como muy... así, como... intenso. Y yo lo había visto en una entrevista que había hecho él con Ginzburg. Y me había encantado cómo había hablado de Fabi. Porque creo que ya estaban separados y él había hablado de Fabi con un amor y con una... y con un... con un feminismo. Te enganchó por ese lado. O sea, te gustó como hablaba de su ex. Me pareció que era una buena persona y que... nada, tenía una zapatilla de un color y otra de otra. Era muy flaquito. Y tenía... Muy fito. Sí, en esa época era con el pelo hasta acá y todo. Bueno, muy fito. Muy fito. Cumpleaños que Gonzalo y yo nos íbamos a casar. Entonces... Por favor. ¿Quién era? Nos casamos. ¿Quién era el... quien era el... el cumpleañero Alejandro Curopato? Un fotógrafo maravilloso. Dijo, ¡ay, Gonzalo y Cecilia se van a casar! Y estaba fito. Estaba fito con la Noi y... y nos quedamos hablando un rato largo y a mí me interesaba hablar con él. Bueno, pum, no nos vimos por un rato largo. Yo me casé. Sí. Pasaron nueve meses del casamiento. Un parto. Un parto. Pero hacía como cinco años que vivíamos juntos. Claro, claro, claro. Y entonces alquilamos en José Ignacio que no era José Ignacio que era una... no sé, un baldío. La panacea donde no había nadie. Con la casa de Mirta Alegrán pero un baldío. Mirta en un baldío, me muero. No, no era un baldío. No baldío, era arena, arena, arena. La casa de Mirta que fue muy inteligente y se la hizo ahí. Y nosotros alquilamos una casita ahí y vivíamos con un montón de amigos. Hicimos una fiesta de disfraces. ¿Ustedes lo organizaron? A la fiesta de disfraces, sí, porque era nuestra casa. Perfecto. Gonzalo estaba en Buenos Aires porque había vuelto a trabajar. Qué pena. El destino. Mirá vos. El destino. El destino. Estaba escribidísimo. Escribido estaba. Escrito. Escritísimo. Estaba escrito, chicos. No sé si estaba escrito pero bueno, algo pasó. Y dos amigas mías, Divina Gloria y Sonia Lifcha, lo trajeron de Buenos Aires porque en Buenos Aires Fito parece que no estaba bien y qué sé yo. Le hicieron las maletas y se lo trajeron a Uruguay. Bien. A casa de Fena de la Mayora. En una fiesta de disfraces, ¿él de qué se disfrazó? Entonces él, de Fito Paez. Me estás jodiendo. De Fito Paez. Y además él lo dice, estaba disfrazado de Fito Paez como si él no fuera Fito Paez y se disfrazaba. Genio, genio figura. Y yo estaba disfrazada de deshaginadora. No puedo creerlo. Sí. Mary Poppins y el deshaginador. Claro. Y nada, nos quedamos charlando con un grupete y en un momento yo me fui a buscar una copa de vino y él me dijo, no me traes una mía, nena. ¿Qué? ¿Cómo? Y me gustó. ¿Te gustó? Y me gustó y era un quilombo. Era un quilombo porque yo estaba recontracasada y bueno. ¿Pero ahí identificaste que era amor lo que te estaba pasando? Sí. Fue amor. Ahí fallaste. Fue amor. Era algo que pasa cuando te enamoras. Sí. Viste que es raro, no sé, que es un complejo como sensación, pero sí sentí, ay, quiero estar con esta persona. Claro. ¿Y cómo resolviste situación? Pero no hice nada en ese momento, pero, espera, espera, espera. Entonces, al día siguiente, a las 10 de la mañana, suena el teléfono y la empleada me llama y me dice, teléfono para vos, Cecilia. Y voy al teléfono y me, era Fito, me canta un bolero. Ah. No. Moriste. Ya está. Y yo digo, jaja. Ni en pedo te acordás qué bolero era. No te acordás, ¿no? Necesito, no, no, no. Bueno. ¿Algo contigo? Algo contigo. Me encanta. ¿Y entonces? Yes, so. Me invitó a ir al cine. Entonces, yo estaba nerviosísima. No, no me invitó a ir al cine. Sí, me invitó a ir al cine. Me invitó a ir al cine y entonces yo fui con una amiga. te enseñó el otro. No, porque además no tenía, era muy complicado. Nos casaron, claro. Era muy complicado. Una amiga que vivía también en esa casa. Fuimos juntas. Igual, no era el Punta del Este de ahora que ni el Twitter ni la foto, nada. Podían hacer cualquiera. No existía el celular. Y los ratones de Fito cuando quiste con una amiga, ¿no? Me imagino. Dijo, ah, bueno, pintó. He tomado lo que he pedado. me parece. Fuimos a tomar algo, eran las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Qué querés? Un gin tonic, digo yo. Estoy bien. Un gin tonic. Si no querés tomar uno, no, 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 no. Soy rockero, pero no tanto. No, yo estaba nerviosa, estaba muy nerviosa. Es verdad que la... Decimos a ver Habana. ¿Qué? Perdón, perdón, fueron a ver Habana al cine. Sí. Y no pasó nada. Después me dije, bueno, nada, me voy para casa. Y él me había dejado un Walkman porque no tenía dónde meterlo. Ay, me lo olvidé, qué cosa. Y se había dejado un Walkman en mi cartera, en mi bolso. Y al día siguiente, me llamó por teléfono y me dijo, perdón, para la gente que no es de riesgo, Walkman se ponía un casé, se escuchaba música y se rebobinaba o apretando, gastando pila o con una birome. Exacto, con una birome, genial. Escuchaste que había ahí. Y entonces, claro, entonces escuché y sonó Tumbas de la Gloria, que no estaban grabadas, eran demos. Demos. Tumbas de la Gloria. Ay, sí, re sin querer lo hizo, claro. No, él, claro. O sea, re. Re. Y ahí te partió la cabeza. Y creo también, estaba creo. Creo. Y era como demos de posible disco después de Tercer Mundo. Y dije, bueno, por favor, me quiero comprar todos los CDs, todos los... ¿Te los regaló? Los cassettes de FITOP. Ay, no lo había escuchado. ¿Vos te los regalías por los temas que te hizo? Sí. No. 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 No.